Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo usar la billetera de Telegram. Si estáis utilizando Telegram, tenéis que saber que con la nueva actualización nos permite transferir dinero entre usuarios de Telegram muy fácilmente. ¿Cómo hacemos esto? Bien, una vez estemos dentro de Telegram, pulsaremos sobre el botón de buscar y buscaremos la palabra billetera, cada uno en su idioma. Como veis, ya nos aparece la primera acción y ahora aquí nos va a explicar un poco de qué se trata. Bien, ahora le damos a iniciar y aquí ya nos va a abrir nuestra billetera. Le damos a abrir, le damos a que aceptamos y aquí ya tenemos nuestra propia billetera. Podremos transferir dinero, añadir criptomonedas, enviar, etc. Así que nada, ahora solo hace falta ya utilizarla. Hasta luego, muchas gracias.